9 con 24 de esta mañana, vayamos a la información en vivo. Hace instantes presentábamos en San Lorenzo un playero héroe. En este caso tenemos un guardia de seguridad. Aparentemente. Rodrigo Mancuello se une a la mañana informativa. ¿Cómo te va? Adelante. Buen día, Violeta. Buen día también a Amalia, a todos los compañeros y los televidentes. Efectivamente, el blanco está haciendo aparentemente las estaciones de servicios. También acá en el este del país, esta vez tenemos que hablar de esta justamente estación de servicios que ya estamos viendo en imágenes. En el kilómetro 12 de Ciudad del Este, tal y como se observa en las cámaras de circuito cerrado, tres personas llegan y a punta de arma de fuego intentan reducir al guardia de seguridad que se encontraba en este establecimiento. Pero el guardia de seguridad de alguna manera forcejea con estos delincuentes para posteriormente que estos marginales le despojen de su arma de fuego. También resulta herido este guardia de seguridad y finalmente se dan a la fuga. Lo que ellos aparentemente querían era ingresar en este local justamente para reducir también a la funcionaria que trabaja aquí compañeros y finalmente alzarse con la recaudación del día. Esto también pudo ser observado por las cámaras de circuito cerrado. Justamente había una persona, un cliente que se encontraba sentado. Esta, por ejemplo, es la zona donde registra justamente esta cámara de circuito cerrado. Esta es la zona donde esta persona estaba sentada y en un momento dado ellos llegan. Estas tres personas llegan rápidamente. Imaginamos que mencionan también que se trataba de un asalto y posteriormente también se alzan con el arma de fuego del guardia de seguridad. Vamos a preguntar un poco también a los playeros si ellos saben algo. Obviamente el cambio de turno hace que sea muy difícil de que puedan saber algo porque ellos justamente se encuentran de cambio de turno. Pero vamos justamente a preguntar a los playeros si ellos saben algo. Bueno, quería nomás preguntarte. Muy buen día. Quiero nomás preguntarte. Acá ocurrió un asalto en hora de la madrugada. Sí, al parecer vinieron a llevar las escopetas de seguridad. ¿Escopetas de seguridad? Sí. ¿O estabas en ese momento? No, no estaba. ¿Pero qué te dijeron ellos? No, y había otro grupo cuando nosotros entramos a las cinco de la mañana. ¿Pero te dijeron algo? No, nada, todavía no sabemos. ¿Solamente dijeron que fue un asalto? Sí, solamente eso. ¿Resultó herido el guardia de seguridad? Sí, le pegaron la cabeza, le rompieron. ¿Le rompieron la cabeza? Exactamente. ¿Y tus compañeros? No, mi compañero no le pasó nada. Mi compañero estaba acá en la playa y el seguridad estaba sentado al otro lado. ¿Al otro lado? Sí, ahí es donde está el minimarket. ¿Hay cámaras de circuitos sacados? Sí, hay todo. ¿Qué tal la seguridad la primera vez que ustedes se la han dado? ¿Primera vez? A nosotros nunca nos asaltaron acá. ¿Nunca nos asaltaron? Ah, parece que vinieron por el arma nomás. Ah, ellos querían el arma nomás. Sí. Porque acá en la playa no vinieron ellos, directamente se fueron con el seguridad. Con el seguridad. ¿Pero no querían entrar ahí en el hogar? No, no intentaron. Solamente le quisieron, y bueno, ¿el guardia forcejeó también con él? Sí, parece que sí. Entre tres le llegaron. ¿A bordo de un vehículo? El vehículo se quedó estacionado al otro lado de la calle. Y ellos llegaron a pie. Ellos llegaron a pie. ¿Nombre? Jorge Espínola. Bueno, muchas gracias, Jorge Espínola. Según él menciona, que bueno, que estos delincuentes también llegaron y se fueron a por el guardia para intentar despojarle de su arma de fuego. Vamos a escuchar al suboficial interviniente, que justamente nos da mayores detalles con relación a todo lo ocurrido. Sí, en el día de la fecha, haciéndola 0010, ahora recibimos llamada por el sistema radial de la Policía Nacional sobre un hecho de robo en la estación de servicio con emblema Petromás, ubicada en el kilómetro 12 de esta jurisdicción. Así mismo, aparentemente tres personas fueron las que perpetraron este hecho. Según versión dada por el personal de seguridad que se encontraba apostado en el lugar, ya se pecató con la presencia de tres personas a pie. Y bueno, ¿y de alguna manera intimaron también al guardia de la estación? Sí, las personas que llegaron ya directamente le intimaron y ahí ya se produjo un forcejeo entre los mismos. Y los sujetos lograron despojarle de su arma una escopeta calibre 12. ¿Al guardia? Al guardia de seguridad. Que sufrió lesiones también. Sí, durante el forcejeo, uno de los sujetos que portaba arma de fuego, presumiblemente el revólver, logró aplicarle un golpe en la cabeza del personal de seguridad. Ya, bueno, ¿y finalmente solamente estas personas se alzaron con el arma? Sí, el arma de fuego del personal de seguridad lo que llevaron. Llevaron, se desplazaron a bordo de un vehículo. Y durante su huida visualizaron que abordaron un automóvil presumiblemente de la marca Toyota Vix. Sí, bueno. Decía el suboficial interviniente con relación a todo lo sucedido. Tres personas, tres delincuentes llegaron de manera muy rápida, violenta, forcejearon con el guardia de seguridad y se alzaron con el arma de fuego. Según menciona el playero, que justamente no presenció el hecho, según él, dice que estos delincuentes se fueron a por el guardia, cosa que se ve en la cámara de circuito cerrado. Y ellos lo que querían era alzarse con el arma de fuego. Pero obviamente no se descarta también de que estos marginales quisieran ingresar a este local para alzarse también con la recaudación del día, compañeros. Así que también un hecho delictivo que podemos estar informando aquí en el este del país. De igual manera, Rodrigo, está muy bueno también el testimonio que brindan los demás trabajadores. Entonces, que si bien, como decías, no les tocó en la guardia, no estuvieron ahí presentes, hablan malas claras de la inseguridad, ¿verdad? Porque, en fin de cuentas, todos estamos expuestos a mal, ¿verdad? Hablemos o no, denunciemos o no, todos estamos expuestos. Y no importa, hoy ya no es que caminas de día, perdón, que caminas de noche o trabajas de noche y estás más expuesto. De igual manera te puede pasar también durante el día. En todos los horarios y en cualquier lugar, realmente. Rodrigo, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. ¡Gracias!